¡Olé! ¡Y nos vamos con la familia Mikey Guzmán allá en Italia! ¡Olé! ¡Olé! ¡Con el talento único Jimmy Fernández de la Cruz! ¡Por siempre adelante! ¡Olé! ¡Marcando siempre el compás! ¡Arriba Freddy Fernández de la Cruz! ¡Arriba Freddy Fernández de la Cruz! ¡Arriba Freddy Fernández de la Cruz! ¡Arriba Freddy Fernández! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!